la Ecomedios mil dos veinte. A partir de este momento en Ecomedios comienza sin corteza con la conducción de Hernán Asensio y Miguel Sáenz, producción Lucas Landucci y la participación especial de Inés Biscopovich. 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 Muy buenas noches, Hernán Asensio, Lucas Landucci, ¿cómo están? Muy buenas noches, Lucas, Miguel, ¿cómo están? ¿Qué tal, chicos? Hernán, Miguel, ¿todo bien? Nos dio un minuto más, Gerardo, ¿eh? Así que aprovechélo. Muy bien, la verdad es que increíble, este, digamos, una luz en este 2020 tan complejo. Y aparte no solo nos dio un minuto más, sino que también está colaborando en la casa de noticias que tienen que ver con el tema que nos ocupa, que no es poco, gracias, Gerardo. Ah, seguro, seguro. Ahora vamos a profundizar ahí, en una ayuda, uno de nuestros grandes colaboradores, Gerardo, le agradecemos infinitamente. Vamos un poquito a la venta, hoy tenemos cuestiones que venimos desarrollando, vamos a escuchar otras voces sobre este caso que venimos hablando mucho, que es el arroyo claro, y algunos temas también sobre Tigre y la cuenca, digamos, del Paraná, Luján, Río de la Plata, como para profundizar, y después vamos a hablar un poco de ciudades, un poco de movilidad sustentable, qué es esto, con qué se come, así que también tenemos una invitada experta en la materia. volvemos con sincortezaradio, ese es nuestro instagram, ahí nos pueden seguir, sincortezarroba gmail.com nuestro nuestro medio de contacto, y bueno, y se nos está acabando el año, Hernán, nos quedan pocos programas para este 2020. Hoy es nuestro programa número 14, mirá qué lindo número, qué lindo número, hermoso número, hermoso número. Algunos lo asocian con el borracho, no sé por qué. No, no, a mí me gusta, no sé, me gusta el 1 y el 4, nada más. A mí me gusta tal cual, tal cual, pero, pero sí, este, 14 programas, la verdad que este, este proyecto, esta odisea, ya, ya atravesó 14 horas, ahí, Gerardo, nos reímos porque Gerardo, hace 14 horas, 14 programas, que nos dice que Hernán se escucha siempre mal. Se escucha mal, claro, dice por primera vez en 14 programas Hernán se escucha bien, pero bajo. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, sí, está bien, pero algo es algo, ¿no? No todos tienen la voz de Miguel tampoco. No, no, bueno, yo porque tengo este aparatito que engaña. Pero, pero bueno, la verdad que nos quedan pocos programas para este, para este 2020, además coincide el 24 y el 31 es jueves, así que ahí tenemos un par de sorpresas para nuestros seguidores y nuestras seguidoras, si es que aplica el término, para, bueno, para esos dos días, así que nos quedan pocos programas, lo cierto es que nos quedan pocos programas, pero tenemos, tenemos muchas ideas, veníamos hablando con Lucas, con Hernán, de qué nos depara el 2021 en materia de medio ambiente, en protección ambiental, en qué proyectos abordar. Vamos, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando y desde más aristas, así que para que no nos extrañen y para que no se compunjan, vamos a estar el 2021 e incluso un poco más movidos. Tal cual, tal cual. Pero, pero bueno, un poco eso, nos queda poco de este año tan particular, que muchos, muchos critican, pero, pero bueno, hay que ser agradecidos también de las cosas que tenemos, de la, de, del día a día, de la salud, si nos acompaña, por supuesto, a la familia, a quienes no los hemos acompañado, es lamentable, pero es eso, nos tenemos que concentrar ahí y y bueno, en esa, en esa línea, saludar a quienes cumplen años hoy, como por ejemplo, por ejemplo Malena, Malena, feliz cumpleaños, ¿no? Muy feliz cumpleaños a Malena. Muy feliz cumpleaños, sí. Che, igual, igual desde el punto de vista profesional, Miguel, este año para nosotros fue un buen año, porque vos no te olvides que publicamos apuntes para curar un río, que fue un libro en el que venimos laburando mucho tiempo y que cuenta la experiencia nuestra cuando trabajábamos en Acumar, y también coautoreamos otro libro más, La Cláusula Ambiental, que está a punto de salir a la venta, que el Colegio de Abogados de San Isidro es el editor, así que no perdimos el tiempo en esta cuarentena, ¿verdad? Le hemos metido pata, ¿no? Lucas, que vos también sos coautor de La Cláusula Ambiental, así que me parece... Sí, la verdad que sí. Además, es un año que se aprovechó para leer, para justamente escribir y para difundir un poco, bueno, todo esto que estamos tratando de transmitir en la radio, y juntamente con un grupo de colegas y amigos, porque la verdad que son amigos, y que la verdad se aprovechó muy bien, así que bueno, eso fue lo provechoso de este año. Así que a todos los chicos y las chicas del instituto los saludamos, y bueno, próximamente estaremos entrevistando al presidente del Colegio de Abogados de San Isidro, libro en mano, y sortearemos algún ejemplar acá en la radio antes de fin de año, ¿no? Una cosa así podríamos hacer. Coincido, coincido, ya sorteamos algunos, la gente de RP News publicó también este, esta semana, un vínculo a, bueno, a un pequeño resumen del libro, así que sí. Y es un año de proyectos, obviamente. Totalmente, y ahí, ya que hiciste referencia de RP News, también hay que hacer referencia que en la página web del Colegio de Abogados de San Isidro, Patricia Gaeta comentó, hizo una publicación, que es el comentario a la resolución de la juez federal Arroyo Salgado, que tiene que ver con todas las medidas que dispuso respecto del Arroyo Claro, así que es un fallito comentado muy, muy interesante, de muy buen nivel académico, que lo pueden encontrar directamente en la página web del Colegio de Abogados de San Isidro. Perdón al chivo, Miguel, pero había que decir. No, totalmente, por el colegio, por Pato Gaeta, este, genia, muchas gracias por, por, por el apoyo siempre y el profesionalismo, así que, sí, desde ya, y estamos esperando, lo estamos esperando a Santiago, ya hace, hace un par de jueves, pero, pero sabemos que, que bueno, que, que vale la espera, y que es mucho lo que se está haciendo desde mi instituto, y más en esta época. En, en medio de esta pandemia, de estas complicaciones, eh, no nos quedamos de brazos cruzados, y, y fueron muchos los proyectos que, que se impulsaron desde el instituto, que, que vos dirigís, Hernán, y, y bueno, y, y con todo, con todos los miembros que, que nos siguen, que nos apoyan, que han participado del programa, así que. E incluso también esta idea que trajiste, Miguel, y esta posibilidad de hacer radio, que está buenísimo poder llegar directamente a las personas, con el mensaje que tanto vos, como Luca, yo, el instituto, el colegio propugna, que es el cuidado de la casa común. Así que también este proyecto de radio, eh, estuvo excelente, así que gracias por haberlo traído y compartido con nosotros, ¿no? Obviamente. Gracias, gracias a, a Ecomedios, y, y bueno, y gracias a Gerardo, que, que no, no, nos compartió una nota, eh, aquí en, en, en el conurbano, en el primer cordón, en Almirante Brown, este, donde, mirá, mirá, porque siempre hablamos, ¿no? Este, más relacionado por ahí al, al norte, pero, pero bueno, más recostados, eh, sobre, sobre el sur, sobre el oeste, eh, sacaron 200 kilos, 200 kilos de basura electrónica, 200 kilos de celulares, rotos, controles remotos, baterías, ¿sí? Que, que bueno, que en tanto, este, tanto perjuicio trae para, para el suelo y el agua subterránea, de un parque natural, ahí, este, sobre la vera de, 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 de un humedal, trabajaron 75 voluntarios, y bueno, eh, los juntaron, ¿sí? Así de, 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 de motus propio, y a la noche siguiente, te cuento, Hernán, Lucas, les cuento, eh, aparecieron todas esas bolsas rotas, ¿sí? Que habían, algún, este, malandrín, por ahí dando vueltas, rompió todo lo que habían juntado los muchachos, y las chicas, y, 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 y bueno, y al otro día, digamos, de la mano también, de, del municipio, tuvieron que volver, ¿no? A, a, a juntar todo, todo este, todos estos residuos, toda esta basura, y bueno, y de vuelta a copiarlo, y darle disposición. Haciendo, haciendo una cita de esa persona que vos querías tanto, eh, los pelotudos son como las hormigas, están en todo el mundo, ¿no? Están en todos lados. Decía Diego Maradona, así que claramente, eh, este pelotudo se dedicó a romper la bolsa toda la noche de pura maldad, un imbécil, un imbécil. Hubiera sido lindo agarrarlo en flagrancia, ¿no? Bueno, yo, sí, perdóname. Dale. No, 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 esto, lo que hablamos siempre de, nosotros exigimos control, exigimos el seguimiento de las autoridades, exigimos el cumplimiento de la ley, pero, eh, también tenemos una responsabilidad como ciudadanos. Entonces, a eso, a eso quería apuntar, eh, en este caso. Totalmente de acuerdo. Yo ya tengo dos noticias. Cada vez son más los grupos. Cada vez son más los grupos que se unen y que voluntariamente y espontáneamente hacen estas tareas de recolección, desinteresadamente, cada vez me llegan más mensajes y más sitios o páginas de Instagram y Facebook que hacen estas cosas, que eso, la verdad que está bueno y hay que celebrarlo también. No, está buenísimo. Che, escúchame, va, escúchame, tengo dos noticias rápidas. Una es el tema del corte del puente Rosario-Victoria. No sé si sabían que ambientalistas cortaron el puente que une Rosario con Victoria, Santa Fe-Entre Ríos, en reclamo de que se apruebe con urgencia la ley de humedales, esto es lo que exigen, la fila de camiones hacia el complejo agroindustrial que exporta el ochenta por ciento de los granos argentinos, se extendía por casi tres kilómetros. Y, desde otro lado, la cámara, pero que tiene que ver con exactamente la misma noticia, que es la urgente sanción de la ley de humedales, que la tuvimos acá, María Belén Aliciardi, que nos explicó qué significaba la ley de presupuestos mínimos de humedales. Bueno, con todo este tema de esta legislación, la Cámara de Diputados aguarda que el Poder Ejecutivo habilite el tratamiento en sesiones extraordinarias del proyecto que establece los presupuestos mínimos de protección de los humedales, una iniciativa largamente demorada en el Congreso. Así que todavía Belén vino, hará dos meses al programa que hablamos de la urgencia. Bueno, todavía estamos en veremos. Pero no quiero prolongar más esta cuestión, esta avanzadora. Luqui, ¿está alguien con nosotros que está por ingresar? Sí, la hacemos entrar. Sí, hermano, hoy tenemos una invitada, por favor, dale entrada a Miguel, hoy tenemos una invitada, es licenciada en medio ambiente, pero además María Paz Mazola, es directora general de gestión ambiental en la municipalidad de Tigre, está con nosotros esta noche, gracias por quedarte hasta esta hora, María Paz, te recibimos de sin corteza, te saludan Hernán y Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches, María Paz. ¿Qué tal, Paz? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo andan? Bien, ¿ustedes cómo andan? Gracias por invitarme. No, gracias por venir, y gratis. Bien, bien, un poco cansada, ya hasta ahora. De todo el día, sí, sí. No, por favor, nada. Nos imaginamos un día complejo, un año muy difícil, con muchas adaptaciones que hemos tenido que asumir cada uno de nosotros, pero la verdad que teníamos muchas ganas que, bueno, que puedas venir al programa, contarnos qué está haciendo la MUNI de Tigre, y específicamente tu dirección de gestión ambiental, y bueno, eso, primero agradecerte aguantar hasta esta hora, y comenzar por ahí. Contanos, contanos un poco de la dirección, cuáles son sus roles, digamos, en la gestión de Tigre. Bueno, yo estoy en la dirección desde mitad del año pasado, hace hace un año y medio aproximadamente, hoy, bueno, todo el equipo de gestión ambiental es nuevo, bueno, se fue renovando, digamos, con cuestiones de, bueno, que van pasando, digamos, ¿no? Y, bueno, y lo que tenemos principalmente, nosotros tenemos el área dividida, separada, digamos, del área de industria, entonces estamos, digamos, haciendo las habilitaciones ambientales de las empresas de primera y segunda categoría, de, bueno, de tercera y corresponde a la provincia, o sea que nosotros otorgamos los certificados de aptitud ambiental a las empresas de primera y segunda categoría, evaluamos y damos las declaraciones de impacto ambiental de proyectos que están enmarcados en la ley 1723, después hacemos, bueno, hacemos algunas fiscalizaciones, hacemos monitoreos ambientales, presentamos proyectos, proyectos normativos también, bueno, tenemos mucha participación con los ciudadanos, y bueno, después interactuamos también con otros organismos, organizaciones también sociales, y bueno, y somos como una oficina técnica que, y bueno, que le apoya, digamos, que da asesoramiento técnico a otras oficinas de la municipalidad. Básicamente eso, entre un montón de otras cosas más, ¿no? Tendemos denuncias. Me imagino, me imagino, y este año, este año tan particular, ¿cómo han afrontado desde la municipalidad la gestión en un año totalmente atípico? Contanos un poco. Sí, sí, bueno, la realidad es que, bueno, nosotros nunca, o sea, no paramos nunca, porque, bueno, somos personas, digamos, autoridades municipales, somos esenciales, entonces, bueno, tuvimos que readaptarnos, la verdad que eso fue bastante positivo, porque, digamos, el flujo que tuvimos de comunicación con las empresas, la verdad que eso nos facilitó y salieron un montón de procesos, por ejemplo, o sea, nosotros no tenemos expedientes digitales, pero empezamos a notificar por mail, empezamos, por ejemplo, muchas empresas que tenían que presentar alcances, digamos, en una situación compleja, tuvieron la oportunidad de por ahí sacarnos información o ir adelantándonos por mail, como para ir evaluando, entonces ese ida y vuelta, y más uso de teléfono, y digamos, algunas, digamos, turnos que estuvimos dando, la verdad que lo organizamos bastante bien, y bueno, y cuando fue la fase uno de aislamiento, digamos que nos sirvió bastante como para avanzar bastante los expedientes, así que eso tuvimos, o sea, el trabajo nunca nos faltó, y bueno, después cuando empezaron a reactivarse las empresas, estuvimos dando mucha ayuda con el tema de los protocolos, bueno, muchas empresas también. Y te iba a preguntar un poquito antes de la reactivación, porque nosotros, y no nosotros desde el programa, sino que la verdad que toda la comunidad mostraba cómo en esos primeros dos, tres meses de aislamiento, cómo la naturaleza había vuelto, ¿no?, a las calles, a los ríos, y de repente veíamos que producto de la inactividad industrial y cotidiana, cómo, bueno, la naturaleza se hacía paso. ¿Ustedes lo notaron en la municipalidad? Mira, para empezar, o sea, es increíble, o sea, fuera del tema este que me preguntás de la, digamos, del aislamiento y demás, es increíble cómo la naturaleza siempre está queriendo ganar espacio. Eso es, la verdad que es increíble, y se ve como en los lugares por ahí más complicados, que uno dice, con tanto impacto, digamos, de parte de la civilización, que la naturaleza está constantemente luchando como para ganar ese espacio. Y la realidad es que, bueno, que sí se vio como mucha más tranquilidad, mucho menos movimiento, y eso sí facilitó como que algunos animales de la fauna, y bueno, estuvieron en las redes sociales bastantes como avistajes de aves que estuvieron, no sé, en lugares insólitos, y bueno, un poco de todo, ¿no? Eso se vio, sí, seguramente porque mucha más tranquilidad, mucho menos movimiento, y esto es la naturaleza que siempre está queriendo ganar espacio, ¿no? que es increíble, la verdad que... María Paz, María Paz, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí, vos, recién cuando nos contabas de todas las incumbencias que eran propias de tu dirección, dijiste algunas palabritas que yo me noté para que nos ilustrases un poquito más en profundidad. Vos dijiste que dentro de las prerrogativas que tiene la dirección de medio ambiente hacían fiscalizaciones. Sí, algunas fiscalizaciones hacemos. ¿De qué tipo? Nosotros, en general, bueno, tuvimos, es un poco larga la historia, porque bueno, nosotros iniciamos como una oficina técnica, y bueno, obviamente fuimos como ganando también bastante espacio con las industrias, y a través de los monitoreos que estuvimos haciendo, vimos también la necesidad de, digamos, de involucrarse un poco más con algunos temas en particular. Ahí, por ejemplo, nosotros iniciamos desde agosto de, o sea, empezamos en agosto del año pasado a hacer un montón de monitoreos en arroyos, en ríos, en canales, en área continental y en el área de delta, para, bueno, para tener una línea de base de cómo estaba la situación del río, y por lo menos tener una imagen, una línea de base, saber de dónde apuntar, dónde empezar a trabajar, a qué empresas, digamos, ¿cómo? Fundamental, claro, fundamental, saber de qué estás hablando. Un primer diagnóstico, digamos. Exactamente, sí, 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 sí. Arrancamos con eso, y bueno, ahí establecimos campañas de monitoreo, varios puntos, en distintas épocas, en distintos momentos, obviamente nunca, o sea, las muestras que tomamos nunca van a ser iguales unas a otras, pero en general, digamos, claro, en general, digamos, siempre el mismo parámetro, o sea, digamos que siempre los mismos parámetros son los que estaban mal, que son los que vimos que están más asociados a los que son cloacales, digamos, ¿no? Que bueno, que en la realidad que hay muchas zonas de municipio que no tienen acceso a cloacas, y bueno, eso se nota mucho en la calidad de los ríos. Entonces, a partir de esto, bueno, nosotros hicimos un decreto, o sea, bueno, parte de las funciones que nosotros tenemos es plantear proyectos, normativa, salió en agosto un decreto, que es un decreto municipal, que es el 895 del año, bueno, de este año, del 2020, que bueno, que es de control y funcionamiento de plantas de tratamiento de fluentes. Ah, ¿verdad qué bueno? Sí, sí, porque la realidad es que nosotros tenemos mucha comunicación con la autoreal o de la provincia, bueno, también estamos trabajando con el Comirec, entonces, bueno, nosotros la realidad es que estamos más cerca de la... Te iba a preguntar de eso, disculpame, Paz, porque vos en un momento dijiste, y le contamos un poco a la audiencia, hay tres categorías de industria, según la normativa, las de primera y segunda categoría, digamos que son más, este, o son menos peligrosas, llamémosle, y las de tercera categoría son más peligrosas, llamémosle, ¿sí? Sí, más complejas. Más complejas, ok. Esa tercera categoría las fiscaliza, las controla, las gestiona la provincia directamente, y la primera y segunda, el municipio, ¿no? Y bueno, y recién mencionabas también a la autoridad del agua, digamos, ¿cómo es la relación con esas otras dos autoridades, con OPDS y ADA? Bueno, nosotros, claro, nosotros, o sea, desde gestión ambiental, somos como el nexo, ¿sí? Con estas dos organismos, con OPDS y con ADA, o sea que, por ejemplo, si industria que está separado de, o sea, está en otra secretaría diferente, tiene algún problema en particular con, digamos, con temas ambientales o temas que tienen que regularizar con OPDS, bueno, siempre nosotros, más allá de que ellos le dejan las notificaciones y las intimaciones y demás, siempre nos involucran a nosotros como para poder plantearle estos temas a OPDS o a la autoridad del agua o a la provincia. Y la realidad es que, bueno, nosotros, por suerte, digamos, bueno, tenemos, trabajamos muy, bastante seguido, tenemos una buena comunicación con OPDS y ADA, bueno, desde siempre, y bueno, nosotros estamos cerca, la realidad es que estamos cerca de las empresas, estamos cerca de todos los problemas, y, bueno, de esa manera, nosotros, con el tema de la autoridad del agua de la provincia, de la provincia es quien regula o quien controla, quien autoriza, digamos, la explotación de los recursos hídricos, o sea, subterráneos, y los permisos de vuelco. Entonces, la realidad es que nosotros siempre, ante un problema que estamos viendo en algún lugar en particular, siempre nosotros, o sea, tenemos la obligación y le avisamos a la de esas situaciones o estas irregularidades, más allá de que nosotros tenemos nuestro propio código contravencional que lo podemos aplicar, nosotros tenemos que darle intervención a la autoridad competente. A ver, sí, 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 perfectamente. Y en función del decreto este que acabás de citar vos, María Paz, el 8.95 del 2020, que vos me dijiste que era precisamente para llevar a cabo control de plantas de tratamiento. Ustedes fiscalizan directamente en las industrias, tienen un equipo de fiscalizadores, van y toman muestras en las plantas de tratamiento de fuentes de las distintas industrias. No, 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 no. Nosotros, este decreto lo que hace que nosotros, como parte, por ejemplo, del control de, como nosotros otorgamos el certificado total ambiental a las empresas de primera y segunda categoría, nosotros tenemos que controlar que toda la planta esté funcionando bien. O sea, desde los fenómenos gaseosos, del tema de la gestión de los residuos, del tema de los permisos con los distintos organismos, con los permisos de vuelco. Y bueno, y en raíz de eso, nosotros les solicitamos a las empresas, hablando siempre de empresas, también les solicitamos a las urbanizaciones, porque también este decreto. Ah, ok. Sí, industria y urbanizaciones, también, sí, barrio cerrado, también se lo pedimos. También está incluido dentro de este decreto y también se lo solicitamos. Pero bueno, hablando de las industrias, nosotros en función del certificado actual ambiental, nosotros les requerimos que tengan los permisos que corresponden y les pedimos un plan de monitoreo de vuelco, ¿sí? Bien, claro. Entonces, nosotros, claro, el programa de monitoreo, parámetros que depende del tipo de industria que sea, son cuáles son los que les pedimos. Entonces, esa información, nosotros la plasmamos en este decreto, donde dice que la Dirección General de la Gestión Ambiental solicitará, digamos, en función del otorgamiento de certificación ambiental, los permisos, y después, por ejemplo, les pedimos también las coordenadas de la Cámara de Toma de Muestra y Aforo, les pedimos también los monitoreos en función, bueno, de la actividad, del rubro y demás, con qué periodicidad, qué tipo de analitos y parámetros les pedimos. Y eso es, bueno, depende de la industria, depende también, también, si son las organizaciones, por ejemplo. Y yo te hago una pregunta. Suponte que esta industria cumple con esta norma y te hace la presentación, porque ustedes están haciendo más bien un control formal de situación. En el control formal que están haciendo, ustedes le exigen, por ejemplo, el monitoreo de determinados parámetros. Que me imagino que, por lo que me estás diciendo, la misma industria lo puede hacer a través de los laboratorios autorizados por el órgano para el desarrollo sostenible, ¿no? Es así, exactamente. Entonces, y la industria te presenta un examen de laboratorio en donde está volcando totalmente fuera de parámetros. ¿Qué hacen ustedes en ese caso? Bueno, en ese caso nosotros tenemos, en principio, obviamente, hacemos una inspección y avisamos a la autoridad de la provincia. Tenemos la obligación de denunciarlo eso. ¿Directamente comunican ustedes? ¿Y ustedes no pueden, no pueden, por ejemplo, llevar a cabo una clausura preventiva? Sí, 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 hemos hecho clausuras. Ah, también lo pueden hacer. Sí, 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 también. Perfecto, perfecto. Claro, sí, 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 también hacemos clausuras. Pero lo que pasa es que uno dice, bueno, uno tiene un análisis que la realidad es uno toma una muestra, ¿sí? La lleva al laboratorio, o sea, nosotros tenemos con cadena de custodia, protocolo para informe, bueno, todo, digamos, como lo establece las normas de PDSA. Y claro, el resultado después del laboratorio te lo da, no sé, 20 días después, o sea, tiene como un retraso. Sí, hay un delay, hay un delay importante. Claro, tú que por ahí uno cuando va, o sea, la realidad es que por ahí lo que más vemos que sucede es por ahí el cloro un poquito más alto, o después como que los coliformes por ahí pudieron haber, me pasó más en barrios cerrados, ¿sí? Que por ahí se nota que es el ajuste, ¿sí? Porque se ve, bueno, había un caso justo que lo vi el otro día, que presentan de un informe que daba el cloro alto, por ejemplo. Después a la vez siguiente daba el cloro bajo y daba como coliformes un poco más alto. Y después del siguiente se veía que lo había regulado. Entonces, en función, o sea, es como que uno a veces cae a su inspección y por ahí la situación, si había algo que no estaba funcionando bien, por ejemplo, el clorinador, que puede pasar que uno va, ya nos pasa bien. Obvio, obvio, sí, puede ocurrir. O que se quedó sin cloro. Sí, o es muy común cuando llega la autoridad, le dan al cloro, para que mate todo, y se les pasa de parámetro. Pero te quería preguntar... Bueno, nosotros no tomamos muestras, ¿eh? Nosotros no tomamos muestras. De hecho, o sea, estaba la posibilidad, que lo habíamos hablado en su momento, después pasaron muchas cosas en el medio, que vino la pandemia, bueno, pasaron muchas cosas en el medio, pero estaba la idea que habíamos tenido una reunión con el ADA a principio de año, con la posibilidad de poder hacer un convenio para que nosotros podamos tomar las muestras. Eso, bueno, esperemos que podamos retomar. Qué bueno, porque el ADA, digamos, es la autoridad, por supuesto, de la provincia, pero la provincia de Buenos Aires es gigante. Es gigante, sí. Y bueno, los recursos son limitados, como siempre. Y ustedes, digamos, están ahí, están cerquita de los polos industriales, algunos de los polos industriales más grandes de la provincia, ¿no? Junto con Bahía Blanca, no sé, cuando la Barría, estoy pensando, ¿no? Mar del Plata, algunos polos, la Plata, por supuesto, que bueno, de mucha envergadura. Y nosotros, te quería traer, aprovechar Paz, que estás con nosotros, la verdad que de vuelta, muchísimas gracias, nos quedan un par de minutos antes de ir a la tanda, y quería aprovechar porque nosotros hemos estado haciendo seguimiento y hemos hablado en particular del Arroyo Claro, y quería saber que nos cuentes un poquito cómo el municipio está encarando, digamos, esta realidad, por supuesto que no es el único arroyo y no es la perla en el desierto, que es el único que está contaminado y que, digamos, se ha identificado sus altos niveles de contaminación orgánica e inorgánica. Pero quería saber si había, o cómo estaban, digamos, desarrollando la estrategia desde el municipio para el abordaje de esta problemática. Bueno, como decís, o sea, la situación, digamos, es muy particular, depende del tipo del Arroyo, depende de un montón de características que tiene cada lugar. Bueno, en particular, en el Arroyo Claro, nosotros hicimos nuevamente un diagnóstico, una línea de base, que bueno, ese es un trabajo que estuvimos haciendo mucho este año, que también, o sea, también nos derivó, digamos, todos los estudios que hicimos en la necesidad de poder generar este decreto que formalice, digamos, los pedidos que nosotros hacemos de documentación, para que sea igual para todos y que esté bien claro de qué manera lo pedimos y cómo queremos que esté presentado. ¿Por qué no? Porque hay veces que por ahí, uno cuando dice monitorios mensuales, no está de acuerdo, y la realidad es que, bueno, yo digo, demostrame que estás cumpliendo, estás haciendo los monitorios bien, y bueno, y después se verá, en caso de poder, digamos, desplazar ese periodo, o sea, esa periodicidad de muestreo, y eso está escrito en el decreto, ¿sí? Entonces, eso es importante, y es importante para que sea igual también para todos. Entonces, nosotros establecimos esta línea de base, donde, bueno, hicimos como un estudio, donde separamos todo el cauce en tres tramos, después en estos tres tramos, hicimos un... ¿Tres tramos? Sí, tres tramos. En estos tres tramos hicimos el relevamiento de industrias, industrias de primera, segunda, tercera categoría, hicimos también el relevamiento de logísticas, y después también de plantas de tratamiento de urbanizaciones. Entonces, bueno, a partir de eso, nosotros establecimos, bueno, separamos también las empresas por rubro, por categoría, bueno, otro tema más, por ejemplo, este mismo decreto, el 895 de plantas de tratamiento, dice que las empresas de tercera categoría, que no son jurisdicción del municipio, deben iniciar el expediente de plantas de tratamiento, ¿sí? Porque nosotros no tenemos expediente de categorización, porque está en la plata, nosotros solicitamos a través de este decreto que inicie los expedientes. Que, bueno, hay muchas empresas que ya lo generan y que están presentando documentación y demás. Entonces, bueno, en función de eso, bueno, planificamos algunas inspecciones en particular, y después atacamos como en principio el tramo 3, que fue como que el que más, digamos, más tiempo le pusimos, o como que arrancamos por ese, digamos, ¿no? Que sería el tramo del río Luján a la ruta 27. Claro. Sí. Ese tramo, bueno, la verdad es un tramo bastante grande, son cinco kilómetros, o sea, desde el río Luján hasta la ruta 27, y donde, bueno, hay mucha contención de población, tenemos vuelcos muy puntuales, y, bueno, hemos encontrado algunas irregularidades, que bueno, que gracias también a la participación de los vecinos, que eso la verdad que es re importante que los vecinos sepan que hay canales de comunicación con nosotros, y también con el delegado, y gracias al delegado tuvimos contacto con algunos vecinos en particular, que nos pudieron pasar alguna información. ¿Cuál es eso, María Paz, los canales? ¿Podés decir si algún vecino de Tigre necesita hacer una denuncia, cómo lo puede hacer? Sí. ¿Cómo lo puede? Sí, sí. Nos puede, bueno, primero, lo puede hacer formalmente por Tigre Sirve, que bueno, que eso es llamando por teléfono, el teléfono está en internet igual, y el número de teléfono, si quieren, lo noté acá porque no me lo iba a acordar, ya está bueno. Dale, dale. Lo tuve que anotar porque no me lo iba a acordar, 0800-122-844-473. Perfecto, Paz. Bueno, en internet buscan Tigre Sirve y es más fácil. Tigre Sirve. Y después está el mail que es sirve arroba tigre, sí, Tigre Sirve, y el mail es sirve arroba tigre punto go punto ar, después tienen, a través de nuestro mail que es gestionambiental arroba tigre punto go punto ar, y después a través de nuestro teléfono de la oficina es 4 506 9075, y después a través de nuestro Instagram que es ambiente punto tigre, también nos puede escribir. Así que esos son los canales de comunicación, y bueno, ya hemos tenido varias reuniones con vecinos, y está bueno que participen, y es necesario también para nosotros porque es un aporte muy importante también. Es fundamental que participe el ciudadano, es fundamental. Sí, sí, sí. Muchas gracias Paz, la verdad que nos corre el tiempo, hay un montón de temas que dan en el tintero, pero te queríamos agradecer la participación, que bueno, que hayas aguantado hasta esta hora, y bueno, y la gente ya te... Ahora te quedaste, ¿viste? Te dije que te iba a gustar. Bueno, te comprometemos para otro día, si es posible, y bueno, y vamos a darle, ¿sí? Juntos, porque es así. Entre todos podemos sacar adelante este tipo de acciones. Así que muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias por participar. Gracias. Gracias, gracias Hernán. Te dejamos un saludo, vamos a una tarda. Gracias Paz, buenas noches. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios. Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Ecomedios.com Eubernetes.com Ehales.com Eisconsin.com Erints house.com Ethese Conectate con nosotros. i e Si hay medio ambiente para hermanos ¿Dónde está la otra mitad? Que no se pierdan mis hermanos Irreverencia ambiental Muy bien, volvemos entonces Irreverencia ambiental, dice la canción de Sin Cortesa Sin Cortesa, arroba radio en Instagram Y sincortesa, arroba gmail.com Un montón de cosas para la gente que se comunique con nosotros Muy interesante la nota, nos costó Nos costó traerla a María Paz Es como que los funcionarios hay veces que no quieren Pero bueno, pero tuvo muy buena predisposición Y la verdad que explicó bastantes cosas Y se ve también que el laburo que viene haciendo el instituto Se vio reflejado por lo menos en la sanción de este decreto Que va a servir para apretarle un poquito las clavijas A los establecimientos productivos Que incumplen deliberadamente con las normas Y ensucian el río Efectivamente, efectivamente Son muchos temas Por supuesto En términos de gestión ambiental Y pensando Lucas En ciudades Porque Más allá de Buenos Aires Estamos rodeados De una gran ciudad ¿Cuál puede ser un tema Que nos quite el sueño En términos de ciudades? Sí, Miguel Últimamente Enunciamos algo En el programa pasado Sí Hablamos un poco de De esto del transporte ¿No? Y bueno Dijimos que para este programa Estaría bueno Convocar a alguien Que Que Esté en el tema En el tema de la movilidad sustentable Entonces Convocamos a Carolina Chantril Carolina es ingeniera ambiental Y además Tiene una Magíster en planificación urbana En la universidad de Illinois En Estados Unidos Pero Es líder En movilidad sustentable De la asociación Sustentar Justamente Está con nosotros Para contarnos un poco Cuál es el proyecto Que están trabajando Ahí en la asociación Y demás Así que Las saludamos Buenas noches Carolina ¿Cómo andás? Están Hernán Y Miguel Conmigo ¿Cómo andás? Hola Lucas Gracias por introducirme Y invitarme al programa A todos ustedes Hola Miguel Hola Hernán Hola ¿Cómo te va Carolina? ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Gracias por aguantar Hasta esta hora Y gracias por aguantarnos Carolina ¿Qué es esto De la De la movilidad sustentable? Bueno Un poco La movilidad Justo hace unos días Me tocó hablar de esto También para un programa De capacitación Y un poco Lo que explicábamos Es La movilidad Sustentable Tiene que ver O sostenible Tiene que ver Con hacer que Nuestras formas De movernos Sean cada vez Más limpias Menos contaminantes Produzcan menos impacto Sean más inclusivas O sea que sean accesibles Para todos Y también Que tengan Que contribuyan Un poco Al desarrollo Socio-económico Como las tres patas De lo económico Lo social Y lo ambiental Ligados a esto Y no No solo Desde Desde los movimientos De las personas O sea Cómo nos movemos Nosotros en el territorio Cómo nos desplazamos Sino también Cómo se desplazan Un montón de materiales De bienes De mercancías O sea que la movilidad No es solo El de las personas Sino también El de todos los materiales Que tenemos que Transportar De un punto a otro Transporte pesado Digamos Perdón Que se me había cortado No te salude Carolina ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Hola Miguel Vos sabés que Este Te escuchaba Y digamos Pensaba también En nuestra realidad Latinoamericana Porque Digamos Alemania España Francia Inglaterra ¿No? Mismo Estados Unidos Puede estar Por ahí con Varios pasos Adelante En esta materia Porque tienen recursos Porque vienen Trabajando En esta cuestión Porque tienen Digamos Otros intereses También En En esa línea Ahora ¿Cómo responde Latinoamérica En esta cuestión? O mismo Los países En vías De desarrollo ¿Es sencillo? ¿Cómo se llega? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se implementa? Es como que Es una cara Digamos Una moneda De doble cara ¿No? Claramente Latinoamérica Tiene un camino Por recorrer Pero Se empiezan a ver Un montón de experiencias Súper buenas En la región Como por ejemplo Te puedo mencionar Bueno El caso de Chile Con toda la promoción De los buses eléctricos Y de cero emisiones Que no producen Contaminación local Que tiene hoy Una flota De varios cientos De buses Que están funcionando Y que ha generado Además Toda una política Y un marco Para que se puedan operar Y que los operadores Las empresas Que estaban involucradas También se adhieran A esta iniciativa Hay otros ejemplos También Como por ejemplo Bueno Costa Rica Acá desarrolló Una estrategia A largo plazo Para reducir Sus emisiones Como a nivel De país De todos los sectores Y particularmente Ha incluido También cuestiones Que tienen que ver Con el transporte Como por ejemplo Esto de empezar A desarrollar Ciudades Que sean más compactas Y que eviten De alguna manera Traslados muy largos Muy prolongados Que generan congestión Que generan contaminación Hay por ejemplo Bueno No sé Argentina Y Brasil Por ejemplo Tienen una larga Experiencia De producir Biocombustibles En relación Al resto del mundo Y eso también Es una alternativa Para empezar A pensar Capaz que no es Todavía un combustible Totalmente limpio Pero todo lo que es El uso De la bioenergía O sea Del biodiesel O otros El biotanol Y demás Son formas De ir transicionando Para dejar De depender Tanto De los combustibles Fósiles Hay una pregunta Sí En esa línea Porque lo trajiste Vos Digamos Por ahí El biocombustible Está más relacionado Al transporte De mercaderías Y no tanto A la movilidad Intra O interurbana Te voy a dar Un ejemplo Miguel Que es local Y es de Argentina Y del cual Deberíamos todos Sentirnos bastante Orgullosos En la provincia De Santa Fe En Rosario Una de las operadoras Del transporte público Hoy opera 100% Todos sus buses Con biodiesel Producido en la región De Rosario Y de Santa Fe Y ellos Empezaron Hace un par de años Con un Empezar a armar Y un piloto Testearon primero En vez de hacer 100% Biocombustible Biodiesel Habían empezado Con lo que se llaman Cortes Que mezclas Parte del biodiesel Común Con el biodiesel Y fueron testeando Y la realidad Es que el desempeño De los vehículos Era tan bueno Que al final La transición Se dio muy rápido Y hoy tienen Una flota Que opera 100% A biodiesel Y acá en Argentina Hay un montón De cámaras Que están trabajando Este tema Y hay un montón De actores Que les interesa Hacer un mejor Aprovechamiento Por ahí De algunos recursos Que tenemos De manera regional Así que además De ser Bueno para el ambiente O por lo menos Mejor Que el diésel Común Es una oportunidad Es una oportunidad De negocio Para las economías Seguro Seguro Y tenemos Perdón Una cosita Para no irme De este tema Tenemos también Una normativa Que tenemos que cumplir En la materia Sí al respecto ¿Cómo estamos En ese cumplimiento? Personalmente No soy una experta En lo normativo Así que me voy a excusar Desde ahí primero Pero sí es verdad Que empezamos A tener normativas Que empiezan A promover esto Y que empiezan A habilitar De hecho A nivel nacional Y si no me equivoco Y por favor Alguien que sepa más Que yo Me perdona Pero hay como Un corte mínimo Del uso de biocombustibles O de biodiesel En el diésel De acá Y eso es La verdad es que Como un primer paso Está muy bien El tema es que Yo creo que Más desde lo normativo Tenemos que empezar A pensar Desde el desarrollo Estratégico Y me parece Que hay un montón De oportunidades De hecho Desde lo económico De empezar a desarrollar Estas cadenas De valor Que nos permiten Mejorar el transporte Pero que también Aportan un montón Desde lo social Y desde lo económico Me parece Que nosotros Como Argentina Por lo menos Si bien hay algunas Como planes nacionales De transporte Y de descarbonizar El transporte Y contribuir Por ejemplo A la lucha Contra el cambio climático Aún nos debemos Como por ahí Algunos planes estratégicos De largo plazo Para que realmente Todos los pasos Que vayamos dando Nos lleven hacia ese fin último Que queremos Que es un transporte limpio Y sano Y yendo más Yendo más A lo técnico En lo que vos Sos experta El biodiesel Comparado con el diésel común En la cuestión De las emisiones Es mucho más benévolo Que el diésel común ¿Cómo es La mano esa? La realidad Es que Emite mucho menos Que el diésel común Y además Es una emisión Digamos Que tiene Menos particulado Y estás Como de alguna manera Utilizando también Un recurso Que es renovable Que ahí también Está como No estás liberando Una emisión Que estaba Oculta en la tierra Digamos Como el petróleo O el gas Sino que estás usando Un recurso Que se puede regenerar Entonces Hay dos cosas ahí La emisión en sí Como medida En el escape Es mejor Y perdoname Que no te voy a dar Ningún dato concreto Pero lo podemos buscar O se los podemos referir Pero sí es verdad Que además Es un recurso renovable Porque uno puede trabajar Sobre Digamos Como la renovación Del tipo de materia Que vos utilizás Para producir el biodiesel Y lo otro Que por ahí Me gustaría Mencionar Es que No produce Otras emisiones Algunas de las emisiones No las produce Como las produce El Digamos El El diésel común Que tiene que ver Con esto de emitir Por ahí Ciertos óxidos Como el de azufre De azufre De nitrógeno Que en algunos tipos De combustibles Y en especial En algunas regiones De Latinoamérica Ese es un problema Y además De producir Digamos Como emisiones De gases De efecto invernadero También produce Emisiones ácidas Que pueden afectar También los ecosistemas Esto se fue trabajando Mucho desde Como desde La tecnología De los vehículos Que tienen las ondas Y ya la tecnología Mejora Pero es verdad Que si podés evitarlo Y tener un combustible Que de por sí Es más limpio Porque no lo vas a usar No, totalmente En una época Me acuerdo Que cuando se había Empezado a hablar De este producto Hace unos 10 años Atrás Más o menos Después Como todo Cada cosa que sale Tenés aquellos Que apoyan Esta nueva moción Y tenés Los detractores Los detractores Decían que era Hasta obsceno Que se utilizase Grano Para la creación De combustible ¿Qué pasó ahora Con estos detractores? ¿Siguen sosteniendo Lo mismo? ¿Tenemos alguna noticia Al respecto? Te voy a contar Un poco Que es como La discusión Me parece Que de todos los días En este tema Que tiene que ver Con que hay una idea De la Justamente De la competencia Que puede tener La producción De biocombustibles Con la producción De alimentos ¿No? La realidad Es que los biocombustibles Se pueden utilizar A partir Se pueden generar A partir De un montón De subproductos De otros procesos Agroindustriales Como por ejemplo Veíamos el otro día Un caso en Guatemala Donde van a Producir Están haciendo Un piloto Para producir Bioetanol Digamos Nacional Y lo hacen A través De uno De los subproductos De la producción De todo el proceso De la caña Azúcar Entonces ellos En realidad Están haciendo Que un proceso Que tenía Un subproducto Que no era Bien utilizado Ahora lo usan Y entonces Toda la caña Se utiliza Al 100% Eso pasa Con un montón De producciones De producciones agrícolas Y se pueden utilizar Yo creo que el punto Siempre es Y acá voy a citar A otra colega mía En sustentar Que trabaja En la eficiencia Del uso De los recursos Es que hay que realmente Como pensar En toda la cadena Y cuáles son Los beneficios Y no es tipo Competir uno Por el otro Sino decir Bueno Cómo mejor Aprovecho lo que tengo No está bien Pero ahí Tenemos que Una palabrita Que decías Al principio No sé si llegas A decir Transición O un derivado Pero Tenemos que también Pensar En nuestra Latinidad En nuestra Argentinidad Y qué es lo que nos conviene A nosotros Digamos En ese sentido Entonces Si nos conviene El biodiesel Y bueno Vamos a ir por biodiesel Antes del Hidrógeno No sé En términos De movilidad Sustentable Y a eso Te quería preguntar Latinoamérica Argentina Ya tiene Un camino En este sentido Podemos decir Que Estamos más Inclinados Sobre El biodiesel Más que Con otras Tecnologías O cómo Lo ven Ustedes No Para mí Lo que está Pasando en Argentina Y hay varios Actores que están Trabajando en este Sentido Tienen que ver Con generar Como Lo que Otros Expertos Y gente Que viene Trabajando en el Tema Mucho más Que yo Llaman Como la Canasta De combustibles O sea No No todos Los tipos De transporte Para todas Las distancias Para todas Las regiones Admiten Las mismas Tecnologías O los mismos Combustibles Y entonces Es importante Tener como Un mix El mix Esa matriz De combustibles Tiene que ir Cada vez Hacia Digamos Como fuentes De combustible Más limpias Más inclusivas Que generen Que generen Otros beneficios Pero no puede ser Todo eléctrico O todo hidrógeno Primero porque Eso requiere Mucha inversión Y no necesariamente En todos los casos Es por ahí La opción Más conveniente En la realidad Que te toca vivir Digamos En estos años Que transitamos Entonces En Argentina Creo que hay Una gran oportunidad Para trabajar Incluso sobre Combustibles Que son aún Pósiles Y perdón Pero me duele En el alma decirlo Pero lo tengo que decir Digamos El gas El GNL Y el gas licuado Son opciones Que son mucho más limpias Que el diésel Por ejemplo Entonces Ahí hay una opción Para trabajar Sobre corredores Que empiecen a tener esto Como una opción Para por ejemplo El transporte de cargas El transporte de cargas Es mucho más difícil De pasar A un vehículo eléctrico Porque si bien Están habiendo Avances en la tecnología Por ahí Digamos Es más difícil Porque estás hablando De que requerís Otro tipo De capacidad Si pudiéramos elegir Ojalá pudiéramos Volver a décadas Y décadas atrás Donde teníamos Un sistema ferroviario Mucho más desarrollado Y es mucho más fácil De pasarlo Digamos A motores eléctricos Que tienen como Otra capacidad Pero bueno Vivimos hoy en la realidad Hay que también Alimentar la matriz Eléctrica Pero está Está bien lo que decís Porque en esto De que la transición Sea justa Y nosotros Tenemos gas Para tirar Hay que usarlo Hay que usarlo Pero eso Precisamente Es sustentabilidad Eso es Echar mano Al recurso Que vos tenés Obviamente Mira Como lo dice Hernán Me parece que la sustentabilidad En el fondo Es algo dinámico O sea Nosotros tenemos que elegir Una estrategia A largo plazo Que nos lleve Al mejor escenario posible Como país Como región Cada ciudad Cada sector Cada empresa También Hay empresas Que por ahí Sus negocios Pueden llegar a cambiar Radicalmente Si no se empiezan a ajustar A ciertas de estas cosas Entonces Uno tiene que Como que Delinear esa ruta A largo plazo Pero después Todo ese proceso Es algo dinámico Y hay que poder Ir aprovechando Estas cosas Por eso yo hablo De la transición Y me parece que También tomando Un concepto De unos colegas Uruguayos Me parece que Tal vez lo que Tenemos que pensar Es la transición Sostenible ¿Cómo seguimos Transicionando De manera progresiva Hacia una realidad Que es mejor Y para todos El principio De progresividad Que aparece plasmado En toda la normativa Ambiental Nacional Provincial Y local Obviamente Es así Así que bueno Carolina Transicionar Esa era la palabra Carolina Entonces Carolina Te hago una pregunta Entonces Mi ilusión De tener El Tesla Eléctrico Acá en Argentina ¿Vos qué me Decís? ¿La ves muy lejos? No sé No me animo A decirte Que sí Ni que no Yo creo que Desde lo que Son los vehículos Particulares Tiene que haber Mucho trabajo Desde las Automotrices Los importadores Tiene que haber Como una línea Clara Y ahí todavía En Argentina Lo veo menos Que en otros Países de la región Sin embargo Porque Te digo esto Porque por ejemplo En Uruguay En México Por ejemplo Ya pusieron un montón De incentivos Fiscales O que se eximen Algunos Digamos Impuestos Para que vos puedas Si vos compras Un vehículo eléctrico Tal vez no pagas IVA ¿Me entendés? Como ese tipo de cosas O no tenés ciertas Tazas de importación Igual hay que tener Hay que tener cuidado Acá Porque si no Preguntar al consejo Deliverante De Puerto Madryn Que le metió Un impuestazo A las granjas eólicas Acá tenés que estar Mirando por donde Viene el batacazo Si Yo lo que veo Que es más posible Que varias ciudades Están haciendo un esfuerzo En ese sentido Es por ahí Que empezar A incluir Los vehículos eléctricos En el transporte público Que es una buena forma De incentivar Esa industria De hacer Empezar a generar También relaciones Con las empresas De energía Y las empresas Que producen Estos vehículos Para que se empiece A generar estos canales Y se empiece A incorporar En nuestro mercado local En ese sentido Hay la ciudad De Mendoza La ciudad de Neuquén La ciudad de Buenos Aires Rosario Hay varias que están Como impulsando Este tipo De iniciativas Y algunas Están de hecho Piloteando Y poniendo en operación Algunos buses eléctricos Para poder después Como diseñar mejor Ese marco de operación En el transporte público No sé si todas las ciudades Lo van a poder tener Pero de hecho Justo lo discutíamos En un taller El otro día Y decíamos Incluso hay ciudades Chicas o medianas Que con sistemas De transporte Más chiquitos Tienen un potencial Mucho más grande De testearlo El problema acá Siempre La barrera Siempre es el financiamiento ¿No? O sea ¿Quién paga La inversión inicial Que es bastante cara? Y les doy Bueno tal cual Pero bueno Pero ir a buscar Esos proyectos Quizás De menor escala Y que sean escalables Este A ciudades De mayor envergadura Carolina Te queremos agradecer Muchísimo el tiempo Que hayas aguantado Hasta esta hora Sabemos que Es una época difícil Este Y bueno Nada Son las Casi las doce de la noche Así que Muchísimas gracias Contanos Donde La gente Puede Investigar más Sobre Sobre el tema Sobre sustentar Sobre Esto que venimos charlando Bueno Sustentar Si nos buscan Como asociación Sustentar Nos van a encontrar Tenemos una web Donde contamos Un poco de los proyectos Y las distintas áreas En las que trabajamos También bueno Tenemos las redes De facebook Instagram Como Arroba Sox Sustentar Linkedin También usamos bastante En especial Para el área De transporte Que es un área No tan Millennial Trabajamos mucho Con twitter Y con Linkedin También Así que ahí Nos pueden encontrar Y pueden ir viendo De las actividades Que hacemos Tanto en transporte Como en otros temas Excelente Claro Bueno Muchísimas gracias Un saludo al equipo Y bueno Éxitos No para lo que viene Un cariño Gracias Miguel y Hernán Por invitarnos acá La verdad que nos encanta Seguir hablando De estos temas Y difundiendo más Que es lo que más Se necesita hoy Nos quedaríamos charlando Media hora más Pero el tiempo Es tirano en la radio Y ya Se nos terminó el tiempo Así que gracias por todo Gracias a vos Un saludo grande Chao Gracias Bueno Ahí pasaba entonces Carolina Chantril De sustentar La verdad que un tema Que da Que da para Para tirar mucho humo Aparte como sabe Como sabe Carolina Sabe Es clara Es práctica Es súper Interaccional Me encantó Y tiene ejemplos Ejemplos ahí A Flor de Vida Tiene todo Tiene todo para ganar Todo Excelente Me encantó Me queda Me queda un minuto Del 3 de diciembre Le mando un saludo A mi hermano Rafael Que cumple años Feliz cumple Rafa querido Feliz cumple Un saludo para El millonario Hinchas River Agenda La agenda Brevísimo La agenda Breve Sí El sábado El sábado 5 Aquí estamos con Movilidad Sustentable Día Nacional del Ciclista Así que aprovechen Para ir a pasear En bicicleta Bicicleta Para todos Y Si quieren también El miércoles 9 A las 18.30 La gente amiga Del Colegio Público A vos De Capital Federal Del Instituto de Derecho De Ecología Y Medio Ambiente Va a ser una disertación Sobre Ambiente Y Nueva Ética Ambiental Así que Ambiente y Solidaridad Si quieren Pueden Ver más información En www.cpacf.org.ar Gracias Gerardo Gracias Lucas Gracias Miguel Gracias Sin corteza Ecomedios Nos vemos el jueves que viene Queda poco Chau Síganos Nos vemos